Política, la comisión legislativa que investiga el asalto al Capitolio examina esta noche ante las cámaras de televisión en el llamado Primetime, la conducta de Donald Trump durante ese ataque. Se espera que el tema central de la audiencia sea que Trump no cumplió con su deber presidencial para prevenir o para frenar la violencia. Claudia Uceda tiene más desde Washington. El comité del 6 de enero se prepara para contar lo que no hizo Trump ese día. Diremos lo que ocurrió en los 187 minutos en la Casa Blanca, dijo uno de sus miembros. Se mostrarán tomas de un mensaje que grabó Trump un día después del asalto al Capitolio. En él, Trump no quería decir que las elecciones se habían terminado y le costó condenar a los insurgentes. Además, habrá grabaciones de asesores describiendo a un presidente que veía televisión mientras atacaban el Capitolio. Testificarán en persona dos exfuncionarios de la Casa Blanca que renunciaron luego del ataque. La exsecretaria de prensa, Junta, Sarah Matthews, y Matthew Ponninger, miembro del Consejo de Seguridad Nacional. Esta tarde, Trump pidió que Nancy Pelosi y la alcaldesa de Washington testifiquen porque ignoraron su recomendación de mandar a la Guardia Nacional. Y dijo que porque no lo escucharon, hubo problemas. Este abogado dice que Trump podría enfrentar varios cargos criminales. El primero creo que es fraude en contra de los Estados Unidos, el cual conlleva un cierto periodo de 20 años máximos en cárcel. Pero eso lo debe de decidir el Departamento de Justicia. El fiscal general dejó claro que nadie está por encima de la ley, ni un expresidente. Y la pesquisa se extiende. El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional inició una investigación criminal sobre la destrucción de mensajes de textos del servicio secreto que el comité investigativo necesitaba para determinar los pasos de Trump. Y el trabajo de este comité no ha terminado. Se esperan más interrogaciones, un reporte, nuevas evidencias y posiblemente otras audiencias. En Washington, Claudio Seda, Univision.